Justo lo que pidieron, una nueva aplicación de streaming que les dé acceso a canales de televisión en vivo, especialmente canales locales en vivo, que pueden disfrutar en todos sus dispositivos. Esta aplicación es absolutamente gratuita, como pueden ver. Tiene un programa EPG completamente funcional, una guía electrónica, no necesita ningún tipo de mouse, y estoy ansioso por compartirlo con ustedes. Así que, tómese un momento para presionar el botón me gusta y presione el botón de suscribirse. Con todo esto dicho, amigos, estoy haciendo mi demostración en el nuevo 4K Fire Stick Max, el que tiene el nuevo control remoto. De hecho, déjame un comentario abajo si ya tienes el dispositivo y lo que piensas de él. Ahora, aunque estoy haciendo esta demostración en este dispositivo, puedes seguir este proceso en cualquier otro dispositivo Android, incluidos sus televisores Android como NVIDIA Shield o su Chromecast con Google TV. Ahora, para comenzar el proceso, solo diríjase a la configuración. Haga clic en Mi Fire TV. Haga clic en Operaciones de Desarrollador. Y donde dice Instalar aplicaciones desconocidas, haga clic. Solo asegúrese de haber habilitado la opción para descargar esto. Significa que podemos descargar archivos de aplicaciones a través del descargador. Una vez que haya hecho eso, presiona la tecla de Inicio y vamos a hacer una conexión a mi sitio web que es textdoctoruk.com o pueden escribir el código corto 53402. Lo escriben. Hace clic en Ir o simplemente presionen el botón de Reproducir. Cuando lleguen a mi sitio web, deben dirigirse al menú de hamburguesas, que es el de tres líneas. Hagan clic y luego hagan clic en Tutoriales. Y el último tutorial en la lista será cómo obtener esta nueva aplicación BLTV en todos sus dispositivos. Hagan clic. Y quiero aprovechar y saludar a TroyPoit de TroyPot.com, quien en realidad es la persona que me habló de esta aplicación. Y si ustedes no lo están siguiendo, los invito a hacerlo. Visiten su sitio web y suscríbanse a su canal de YouTube para conocer las últimas noticias, consejos y trucos de aplicaciones de streaming. Bien, abramos esto. Aquí estamos. Podemos ver que esto es de mayo del 2022. Quiero decir, muchos de ustedes siempre están buscando formas diferentes o mejores formas de ver canales locales de contenido local sin usar antena y la aplicación de bajo costo anterior. Fue fantástica para eso. Pero desafortunadamente, debido a varias razones, la aplicación se vio obligada a cerrar y desde entonces estamos buscando otras aplicaciones. Hice una revisión de otra aplicación llamada LocalNow, que también cubre contenido local. Creo que esta también tiene un contenido excelente. Vamos hacia abajo. Tenemos una guía de programas o EPG. Podemos ver que está disponible en 14 mercados diferentes de Estados Unidos. Si bajamos un poco más, asegúrese de estar en una de esas regiones permitidas. Tiene que usar un código postal para confirmar su región. Y en mi caso, acabo de usar una dirección IP de esa región. Así que espero que estén entendiendo cómo funciona. Seguimos bajando. Y tenemos dos versiones aquí. Una para sus televisores Android TV y Fire Stick y otra para sus teléfonos o tabletas. ¿Cómo hago esto en mi 4K Fire Stick Max? Hagamos clic en el primer enlace. Vamos hacia abajo. Y ahora hacemos clic en el botón verde de descarga. Y esto descargará la aplicación directamente en mi dispositivo. Esperamos. Bajamos y hacemos clic en instalar. La aplicación requiere un registro súper rápido y que ya les voy a demostrar. Pero solo ingrese cualquier dirección de correo electrónico y contraseña. Luego ingrese un código postal. Y esto activará su aplicación. Hacemos clic en eliminar. Esto lo eliminamos para recuperar el espacio del instalador. Ahora presionamos la tecla de inicio. Y aquí está la aplicación local VTV y la abrimos. Ahora cuando inicie la aplicación por primera vez, le pide que vaya a una dirección web y escriba el código de activación. Así que hagámoslo ahora. En mi ejemplo para esta demostración, digamos que estoy viendo desde Los Ángeles. Saltemos a mi PC. Abrimos el navegador y vamos a activate.localvtv.com. Entramos y lo que tengo que hacer es simplemente ingresar el código postal. Yo usaré 90012. Ahora hacemos clic en verificar disponibilidad. Me dice que sí está disponible. Ahora simplemente escribimos cualquier correo electrónico para registrar una cuenta. Así que no hay confirmación ni verificación. Simplemente escriba cualquier dirección de correo electrónico. Usemos esta de aquí. Escriba una contraseña. Haga clic en registrarse. Y literalmente en unos segundos recibirá un correo electrónico que dice que ahora se ha activado por completo. Y luego puede ingresar el código de activación. Vamos a ver si no tengo que editar, cortar o ajustar esto. Lo hizo directamente. Ahora puedo ingresar el código de activación que podemos verlo en mi Fire Stick que era 621227. Lo escribimos. 621227. Hacemos clic en activar. Ahora está activado. Ahora podemos ir de vuelta a mi Fire Stick. Se está actualizando. Si presiono el control remoto, podré ver el EPG completamente funcional. Si me desplazo hacia la derecha, puedo ver lo que viene ahora o lo que viene a continuación. Incluso lo que está disponible en estos diferentes canales. Y aquí podemos ver algunas compras en QVC. Si hago clic allí, tengo la opción de verlo en vivo o incluso puedes grabar si quieres. Pero en mi caso, voy a hacer clic en ver en vivo. Esperamos un poco y está funcionando absolutamente bien. Ahora, solo para tener la experiencia de televisión por cable, presionando izquierda o derecha en el control remoto, podemos ver que automáticamente lo mueve el siguiente canal. Aquí podemos ver algunas noticias locales. Seguimos. Este otro canal local. Así que es muy fácil de navegar, muy fácil de moverse. Y cuando desee volver a la EPG, simplemente presione hacia abajo en el control remoto. Y ahora podemos ver exactamente lo que está sucediendo en esta aplicación. Si alguno de ustedes todavía está conmigo, por favor, dale un me gusta a este video y deja el comentario con el hashtag BLTV. Así sabré que llegaste a esta parte del video. Algo que agradezco y le daré un corazón a tu comentario. También tienes la opción de personalizar tu conjunto de canales visibles. Así que si voy a la derecha, aquí podemos ver, por ejemplo, si usa la función de grabación, verá las grabaciones aquí. Pero en mi caso, iré a personalizar los canales. Podemos ver que todos los canales están disponibles para mí. Pero digamos, por ejemplo, que no estoy interesado en QVC. Puedo presionar el botón junto a él y vimos que ahora se vuelve gris. Así que, de esta manera, puedo decir que no estoy interesado en esto o en esto o en esto. Y así personalizas los canales que están disponibles para ti. Y cuando estés dentro de un canal y vas a la izquierda o derecha para cambiar, ya no los verás porque están deseleccionados. Esto es todo por este video, amigos. Muchas gracias por verlo. Sé que siempre están buscando más aplicaciones, más aplicaciones streaming, más aplicaciones legales de streaming. Te recomiendo que le des un vistazo a esta aplicación con esta gran guía electrónica de programas y todo este contenido local. Vale la pena. Asegúrese de estar suscrito y activar las notificaciones para que sepa exactamente cuándo voy a estar en vivo. Así que realmente aprecio su apoyo. Comparte este video, dale me gusta y con suerte los veré muy pronto, amigos. Gracias. Gracias.